Luego de que a través de redes sociales se difundieran dos graves casos donde participan elementos de la Policía Municipal de Charcas, la alcaldesa Marisol Nájera ordenó investigar a los miembros de la corporación. Los hechos se registraron en la Comandancia Municipal luego de que se difundiera un video en el que se acusa a policías municipales de presuntamente abusar de personas en situación de calle y problemas de alcoholismo. En las imágenes se observa a dos hombres que son obligados a darse un beso mientras se escuchan risas y voces de quienes serían los uniformados. Posteriormente y a través de las mismas redes sociales, ciudadanos denunciaron que miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal habrían utilizado una de sus patrullas para pasarle por encima a un perro, dándole muerte al animal, para posteriormente darse a la fuga del sitio, ante los ojos de varios testigos. Tras las denuncias ciudadanas, la alcaldesa Marisol Nájera ordenó abrir un proceso por faltas administrativas contra los posibles policías involucrados, por lo que se tomarán cartas en el asunto. Ante los hechos difundidos en la presente semana, doy las indicaciones a la licenciada Dorley, síndico municipal del ayuntamiento, para presentar la denuncia ante la fiscalía. De la misma manera doy indicaciones a nuestro Contralor Interno Municipal, el licenciado Cúpiter, de que se aperture el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de elementos de seguridad pública municipal, por el supuesto delito de maltrato animal. De la misma manera, en estos momentos doy instrucciones nuevamente a nuestro Contralor para que integre el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa en contra de policías y tránsito municipal, por el video en el que se aprecian dos personas del sexo masculino, pesándose en la comandancia municipal. De resultar responsables, solicito que se les sancione conforme a la ley a los servidores públicos involucrados. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.